corre enciende tu playstation 4 porque puedes conseguir un tema gratis vale un tema gratis de navidad que al parecer no está en todas las stores en la store de latinoamérica no está aparecen en esto por ejemplo de turquía y de españa y pues ahora te voy a decir cómo conseguirlo ahora gratis como están chicos ya nos hemos recuperado de ese pinche hackeo la verdad pues mucha gente no sé si se habrán enterado muchos de ustedes que me hackearon el canal unos rusos vale como a muchos youtubers les está pasando últimamente pero bueno ya tengo el canal de vuelta y vamos a seguir así que chicos vamos ahora bueno como ven este mi petición 4 ven ahí que hay un tema pues bastante bonito bastante guapísimo y bueno es un tema de navidad vale y bueno se preguntan cómo conseguirlo vamos a ir a la playstation store parece que este tema pues aplica solamente cuando estamos en las fiestas no cuando queda para 24 y tres días vamos a complementos vale y vamos a irnos a temas chicos aquí en temas vamos a ir añadir el filtro vamos a añadir el precio le damos gratis aquí en ordenar les damos del nombre de z a la obviamente estoy en una store española porque latinoamérica tengo entendido que no aparece así que vamos a buscar ahora porque se llama tema festivo vale vamos a ir buscando bien chicos estamos aquí ya hemos buscado el tema de festivo y ven aquí yo lo tengo comprado entonces aquí ustedes le van a dar a clic es para playstation plus como ven aquí dice tienes que ser miembro del playstation plus para poder descargar este artículo pero lo bueno es que si tú pues pierdes el playstation plus este tema te lo vas a quedar porque yo he tenido mucho tiempo sin la suscripción del plus y el tema lo he conservado entonces por ese lado está bien a lo mejor pues ya cuando salga ahora una nueva prueba del plus de siete días coges lo canjeas y te lo quedas para siempre no está mal y pues bueno una vez lo descargues quedaría así vale no tiene música en lo malo tampoco tiene pues así cosas diseñadas no tiene pues algo así como un diseño propio este tema aquí porque algunos que te cambian pues el logotipo de los iconos de los ajustes y tal pero bueno está bien para estas fiestas navideñas así que espero que te haya gustado este vídeo si es así apóyalo por favor con tu gran like que pues me ayuda mucho a subir y agradecer y bueno chicos una botaza la cara de los vueldo sin nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo chao chao